¡Qué bueno que trajiste a los niños! Es que no podía dejarlos. No tuve el corazón para hacerlo. Porque la verdad, mi familia es lo más maravilloso que tengo. Y en un año, cuando estemos de regreso, quiero que sigamos todos juntos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estaba su padre? Algo debió haberle pasado. No te preocupes, ma. Si fuese apenas media hora. Sí, sí, pero en media hora le pudieron haber pasado tantas cosas. ¿Qué tal si se lo comió una bestia? ¿O qué tal si se cayó a un barranco? ¿O qué tal si lo agarró un plantón? Ay, ma. En esta isla no hay ni machas ni plantones. Un plantón carnívoro. ¿O qué tal si lo agarraron unos caníbales? Sí, de esos negros grandotes. Sí, 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 de esos negros grandotes, fuertotes que con un solo brazo te envuelven y te estrujan y que usan sus taparrabotes para taparse sus... ¡Cómanme a mí! ¡Déjenlo a él y cómanme a mí! ¡Cómanme a mí! Mamá, tranquilízate. Papá ya no debe de tardar. Bueno, pues parece que para no variar, su padre nos va a dejar otra vez sin comer. Te equivocas, Federica. ¡Pá, corre! ¡Ya vamos a comer! Ahora sí nos trajiste pescado, pá. ¿Pescado? No. Encontré un par, pero estaban todos mojados y llenos de espinas. Además, como me acordé que desde chiquitos les da miedo el coco, para que le pierdan el miedo, decidí traerles cocos. ¿Cocos? Desde hace cuatro años que chocó el avión, lo único que hemos comido son cocos. Ay, no seas mentiroso, Junior. También hemos comido cocada, brocheta de coco y la especialidad de la casa, el coco loco on the beach. Oye, pa, ¿por qué estás cojeando? Volviste a jugar fútbol con un erizo. Y Ludo Viquito, tu padre no es el imbécil que tú crees. Esta vez nomás me clavé la lanza en el pie. Ah, bueno, por lo menos su padre puede decir que se estuvo clavando algo en esta isla. Ay, odio estar aquí. ¿No irías a empezar otra vez con qué quieres irte de la isla? Acostúmbrate a la buena vida. ¿Buena vida, animal? Dime tres cosas buenas de vivir en esta isla. Que no me tengo que bañar, que no tengo que ir a trabajar y nuestro matrimonio va mejor que nunca. ¿Mejor? ¿De qué hablas? ¿Hace cuánto que no nos peleamos porque no levanto la taza del baño? Bueno, porque ahora solo te acercas a una palmera y levantas la patita. Y aún así me choca que andes con los guaraches salpicados. Bueno, pero ¿hace cuánto que no me quejo cuando te eches uno de esos gases tóxicos que acostumbras en la noche? Sí, porque dormimos casi, casi a la intemperie y esos recuerdos se los lleva el viento. Pretextos, pretextos. Con nada te hago feliz. Además, ¿no es esto lo que siempre habías querido y que ahora te estoy dando? ¿Vivir en la playa? Ay, en una playa, pero en una playa civilizada, imbécil. En Puerto Vallarta, en Ixtapa. Hasta extraño la banana y el parachute. Y aquí ni banana, ni mucho menos parachute. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que hayamos caído en esta isla? Oh, no, ¿ya no te acuerdas por culpa de quién estamos aquí? ¿Qué, aquí no vive Nacho? Ay, perdón. ¿Quién? Capitán, ya vienen los niños que quieren conocer la cabina. Vengan. Aquí están los niños, Capitán. Bienvenidos a la cabina, amiguitos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A qué altura vamos? Estamos volando a una altura de 36 mil pies. Ah, sí. ¿Y esos pies son de niño o de adulto? Se coló. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Y esta pantalla con foquitos, como para qué es? Es la computadora principal. Controla todos los sistemas del avión. ¿Y es a prueba de refresco? No, no es a prueba de refresco. ¿A quién se le ocurre preguntar eso? Al baboso que se le cayó el refresco. Pero nomás fue tantito. Y era de dieta. ¡Precueros! ¡Cuidado! Bueno, pues cualquiera tira un refresco, ¿no? No tiraste un refresco, gusano. Tiraste un avión con 95 pasajeros. Pues sí, pero ni cuenta. Porque como no se murió nadie. Además, todos los pasajeros son unos cobardes que prefirieron huir en vez de quedarse a formar mi aldea. Ludovicolandia. Es que debimos de haber hecho lo mismo que ellos y seguirlos para así buscar ayuda del otro lado de la isla. ¿Para qué si nunca regresaron? Seguramente se los comieron. ¡Los caníbales! Yo no creo que haya caníbales del otro lado. Ay, Vivi, ¿cómo no va a haber caníbales del otro lado? Si hay actores del otro lado, hay modistos del otro lado, hasta políticos del otro lado. ¿Por qué no habría de haber caníbales del otro lado? Ay, Vivi, ¿por qué no eres una náufraga normal? Oye, vaya en serio. Nos tienes que sacar de esta isla ya. Sí, para que no sepas. Ya, 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 está bien, está bien. Les prometo que antes de que caiga la noche, les tendré un plan para salir de aquí. Bien, este es el plan. Miren. ¡Ludoviquito! ¿Quieres callarte con tu tamborcito? Ay, pa, ya vimos el plan. Miren, el plan es esperar que pase un submarino ruso, de esos que ya están viejitos. Cuando saquen el periscopio, Ludoviquito lo va a romper con su resortera. Así van a tener que salir a repararlo. En cuanto abran la escotilla, Junior llega vestido de mujerzuela y los distrae. Mientras Junior les baila un table dance, yo aprovecho para meterme y apoderarme de un torpedo atómico. Ahí es cuando entras tú, Federica. Les hablas a los de la KGB y les dices, señores, tengo su torpedo atómico secuestrado. O me mandan una lancha de remos para salir de la isla, o me llevo al submarino a dar de vueltas hasta que se le acabe la gasolina y luego lo hundo en mil pedazos. ¿Qué tal? Ándale, qué buen plan. O también podemos esperar a que se congela el mar para irnos patinando. Ay, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Oye, pa, ¿y si se congela el mar me puedo ir patinando vestido de mujerzuela? Niños, ¿me permiten un momentito con su papá? ¡Pero ya! Ludovico Peluche, no podemos seguir aquí. ¿Qué vamos a comer cuando se terminen los cocos? ¿Has pensado en los niños? ¿Comernos a los niños? Ay, qué bruto eres. Piensa en ellos, pobrecitos, en todo lo que están pasando. A Ludoviquito, por ejemplo, ya le salieron... Pelícanos, vi unos pelícanos. Ya le salieron los primeros barritos, ya es todo un adolescente. Y a Vivi ya le crecieron... Los cocos, ya se acabaron los cocos. ¿Y ahora qué vamos a cenar? Ay, no sé, pregúntale a tu padre. Pa, ¿qué vamos a cenar? Dijo a tu padre. Acuérdate que eres adoptado. Ludovico, Ludovico. Sí, ya oí. Son esos horribles gritos otra vez. ¿Qué hacemos? De entrada son arte. No, no te preocupes. Dorme tranquila. Yo me quedaré vigilando. Nomás no vayas a roncar, ¿eh? ¡Una avioneta! Papá, una avioneta. Pues mátala y déjame dormir. ¡Una avioneta! ¡Estamos salvados, pa! ¡Mira, mira! ¡Rápido! ¡Hay que hacerle señas! ¿Las señas? ¿De esas señas? ¡No! Ya sé. Voy a lanzar una señal con la pistola de bengalas que he estado guardando. Sí. Sí. Aquí está. Papá, le pegaste a la avioneta. ¿Te cae? ¿Y eso que ni le apunté? No, si le apunto, las entro. Algo le cayó a Lodoviquito en la cabeza. ¿Le pasó algo? No. Afortunadamente, la cabeza de Lodoviquito amortigó el golpe. Parece un radio, ¿no? Pues sinconízale. A ver. Ay, ay, ay. Ay, mijito. ¿Podrías quejarte en voz baja, por favor? No nos dejas oír. La, 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 la Zeta. ¿Qué canción quieres, campeón? La del sapito. No, pide ayuda, animal. ¿Tiene la de ayuda, animal? No, mono trasquilado. ¿Qué pidas ayuda para que nos rescaten? Pero yo no quiero irme de aquí. No me lo tomes a mal, Federica. Pero por nada del mundo regresaría a Ciudad Peluche. Nunca, nunca. Ustedes, además, les recordamos que este sábado es la gran final de la Libertadores a disputarse entre el Cruz Azul y el Boca Juniors. ¡Auxilio! 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 Hola. ¿Alguien? S.O.S. 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 O el que sea. Aquí la guardia costera, cambio. Necesitamos su ayuda. Por favor, vengan a rescatarnos. ¿Ahorita? ¿Dónde están? Estamos en una isla junto al mar. Necesito algo más específico, por favor. Estamos frente a una palmera torcida y debajo de una nove en forma de chile relleno. Pero déme más... ¡Bueno! 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 ¡Ay, no! Se me hace que se le acabó la pila. ¡Ay, estamos condenados a morir aquí! Sin comida, sin medicinas. ¡Sin tele para ver la final del Cruz Azul! ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Y si vamos a ver dónde cayó la avioneta, debe tener otro radio, ¿no? Sí, pero la avioneta cayó del otro lado de la isla. ¿Y dónde están? ¡Los caníbales! Yo voy. ¿Y si te hacen algo? No importa. Yo me sacrifico por ustedes, aunque me tomen presa y me hagan suya una y otra y otra vez. Mejor vamos juntos a buscar la avioneta. ¿Por allá? ¡Sí! ¡Sí! ¿O será por allá? ¡Qué raro! Hubiera jurado que era por aquí. ¡Ay, animal! ¡O marín, o marín, o marín, va! ¡Tampoco es por acá! Pues creo que tampoco es por aquí. No, pues creo que tampoco es por aquí. ¿Hubiera jurado que era por ahí? ¿O será por allá? ¡Ay, Dios santo, animal! ¡Estamos perdidos! ¡Sí! Ya no tenemos comida. ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Ludo, Vico. Si vamos a morir, tengo que confesarte algo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué iba tanto el lechero a la casa si nadie tomaba leche? ¡Federica! ¿Teníamos un gatito y no me habías dicho? Pues si vamos a morir, a mí también me gustaría decirte que eres lo mejor que me ha pasado. Pero pues no voy a mentirte en un momento así. Por eso quiero que sepas que siempre has sido... ¡Un gorila! ¡Ándale, ándale! Pero más velluda. Y bueno, ni hablar de... ¡La cosa es la peluda! ¡Exacto, exacto! Bueno, si hubiera sabido, jamás te hubiera pedido... ¡El chango! ¡No, matrimonio! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Para! ¡Defiéndonos! ¡Dile algo! ¡Vete! ¡Vete a la changada! ¡Ludovico! ¡No dejes que se coma tu familia! ¡Uy, Leonor! ¿Ya te amolaste? ¡Tú eres adoptado! ¡Miren! ¡El gorila se había comido un hombre! ¡Bastante horrible, por cierto! ¿Cuál gorila? Yo ando repartiendo folletos, pero si no los querían, nomás me hubieran dicho. ¡Gorilas, Bungie! Te hará gritar de emoción. Y en caso de que se reviente la cuerda, el ataúd y cuatro sirios corren por nuestra cuenta. Pero aquí dice que es en Cancún. ¿Cómo se supone que lleguemos a Cancún, genio? Pues caminando 100 metros para allá. ¡Ay! ¡Qué! ¡Cancún! ¿Quién lo iba a decir que todo este tiempo habíamos estado viviendo en Cancún? En la Reserva Protegida de Cancún. Una zona ecológica prohibida al público, por cierto. Pero, ¿entonces qué eran los gritos que escuchábamos todas las noches? Los turistas que se echan del Bungie. ¡No aguanta nada! Eso lo explica todo. Incluido lo de las gringas encueradas que pasaban montadas en la banana. ¿Qué? ¡Bellas gringas encueradas, animal! ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque pensé que me las estaba imaginando. Ponte en mi lugar. Después de cuatro años de nomás estar contigo. ¿Estuvieron viviendo cuatro años en la Reserva Protegida? ¿Cómo la ve, eh? Más impresionante que los sobrevivientes de los Andes, ¿no? No, pues sí, muy impresionante. Espéreme tantito. Hay alguien a quien le va a interesar mucho esta historia. ¿Qué? ¿A dónde irá? Sepa, ¿de quién podría interesarle a nuestra historia? Buenas tardes, Adela Micha para Peluche Visa. Hay algo que no me queda muy claro. ¿Cómo es que vivieron cuatro años en la Reserva Ecológica sin darse cuenta que era Cancún? Pues, ¿por qué... ¿por qué... ¿por qué no pasa la siguiente pregunta? Perdón, perdón, Eduardo Salazar de Noticieros Peluche Visa. ¿De qué se alimentaron todo este tiempo? No más de cocos. No, no, tampoco lo digas así. También comíamos cocada, brocheta de coco y mi especialidad, el coco loco on the beach. Leonardo Kurchenko, ¿y están ustedes conscientes de que pudieron haberse terminado la reserva de cocos? ¿Pudimos? Nos la acabamos. Somos tremendos. Pero es que esos cocos eran de una especie única en el mundo. Eran los famosos cocos satigrados del Caribe, fortificados con omega-8 y lactobacillus. ¿Ya viste, Federica? ¿Y tú qué te quejabas? Los puros nutrientes. Perdónenme, pero yo no creo que se hayan alimentado solamente de cocos. Se ven ustedes muy sanitos. ¿No será que se comieron a los demás pasajeros? No, ellos escaparon cobardemente. ¿Y no les dieron ganas de comerse a su esposa? ¿Comerme a mí? No, si de eso ya perdí la esperanza. Mírale las manos, todas que ayudas. De verdad no vayan a pensar que comimos carne humana. Solo comimos cocos. Bueno, excepto por una vez, pero... Ah, claro, claro. La vez que nos comimos unos puerquitos como con joroba y sin cuello. Así como el Coutemoc. Y duros como ellos solos, ¿eh? ¿Se comieron a la pareja de teteretes jorobados de rabo chimuelo? ¿Los últimos ejemplares de su tipo? ¿Por los últimos? Se venían con un montón de hijitos. A todos nos los sumamos parejo. Sí, yo hasta me hice un collar con los rabitos. Oigan, pero eso sí, Cré, ¿no se dan cuenta que son animales en extinción? Ya nada más falta que también hayan sido culpables de que se cayera la avioneta el gobernador. Pero que conté que ni le apunté. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Santa, es un payaso! Mamá, soy Paquita. Ya no haré travesuras. ¡Pa! ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿Pudiste hablar con el abogado? Sí. Malas noticias. ¿Qué te dijo? ¡Que el Cruz Azul perdió la final de la Libertadores! Desperdiciaste nuestra única llamada para saber cómo quedó el Cruz Azul. Ahora sí te mato, gusano infeliz. ¡No! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Méteme aunque sea con el negrote! ¡Cállate, rata de dos patas! ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¿Qué? No me estás oyendo, inútil. ¡Torito! ¡Torito! ¡Torito!